¡Gala, gala, gala, mis chiquibabies! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende a qué horas estás viendo este videíto, te mando un fuerte abrazo. Mis mejores vibras donde quiera que tú te encuentres. Un besote enorme, claro que sí, ya saben que las amo, las adoro. Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre. Si estás buscando tu positivo, estás en el canal correcto. Si estás buscando otro tipo de remedios para ti como mujer, estás en el canal correcto. Si estás buscando cosas para cómo ayudarle a tu bebé ya que nació y todo, estás en el canal correcto. Ya vamos a estar subiendo videos de Tocho Morocho. Y este videíto es porque les voy a estar subiendo un video al mes que hable sobre de esto que voy a hablar ahorita, de lo que vamos a estar haciendo mes con mes. Yo ya estoy a punto de terminar todo lo que es en febrero, ¿verdad? Primeramente Dios, todo lo que estoy tratando de hacer para todas ustedes, para ayudarlas a que queden embarazadas, para informarme un poquito más de las plantas, ¿verdad? Y titularme como naturista. Pero déjenme decirles que me interesó otra rama también. Pero como le dije a mi maestro, ya que termine este tema de naturista, me voy a guiar también por el tema de nutrición para ayudarlas, ¿verdad? Apuesta a que perdamos de peso y así poder lograr el positivo que tanto anhelan, mis amores. Este video se va a tratar de lo que les voy a estar subiendo mes con mes. O sea, este video lo voy a estar subiendo mes con mes. O sea, les voy a grabar mes con mes un video. Como por ejemplo, el mes de noviembre que ya viene, ¿verdad? Este va a ser el que voy a subirlo. Ahorita lo voy a subir hoy 29 de octubre. Para que sepan lo que vamos a estar haciendo el mes de noviembre y así sucesivamente. Que sepan ustedes lo que se va a estar haciendo el próximo mes para ayudarlas. Yo las quiero lo más cerquitas de mí. No quiero decir que, ah, pues nada más por YouTube. Lo más cerquita de mí. Así como yo te puedo atender directamente el teléfono, yo quiero llegar hasta esos lugares donde tú vives. Yo quiero empezar a viajar. Yo quiero empezar a, ya dijimos, nuestra primera ida va a ser en Houston, Texas. Voy a estar en Houston, Texas. Yo les voy a avisar, les voy a dar fechas cuando yo vaya. Dónde voy a estar hospedada y todo. Para que tú llegues a sobarte ahí, aquí conmigo. Tengo una clienta de Oklahoma que no le bajaba su regla. Vino el sábado, se sobó conmigo y bendito sea mi Padre Dios, ya le bajó su regla. Casi por lo regular cuando la sobó para que les baje su regla. Les tarda entre de tres a siete días, a nueve días máximo y les está bajando. Les doy el tecito para que les baje la regla que yo hice directamente. Y les doy su sobada. Ojo, ojo. Esto lo van a hacer si ustedes lo quieren hacer. Si les puede ayudar, estoy yo para servirles. Yo quiero llegar a todos los lugares donde más yo pueda. Quiero ir a California, quiero ir a Miami, quiero ir a Nueva York, quiero ir a Chicago. Quiero ir a todos lados donde yo pueda. De hecho, hasta para México ya quiero empezar a ir. ¿Verdad? Con el apoyo de mi Pau Pau. Yo sé que ella me apoya. Y empezar a moverme de la forma de ayudarlas a todas ustedes. Entonces, también vamos a estar haciendo ya la radio. La radio arranca noviembre 2, lunes 2. ¿Verdad? Vamos a estar haciendo la radio. Y a la misma vez voy a tratar de hacerles el en vivo con la radio. Para que ustedes mismas se vayan acoplando. Ya una vez que nos vayamos acoplando entre radio y YouTube, o sea, los días que voy a hacer radio parece que van a ser lunes y miércoles. Los días que puedo hacer en vivo van a ser los martes. Y ya los demás días vayanse acostumbrando. Ya no les voy a subir un video por semana. Les voy a subir 4, 5, 6, o 3, o 2, o 1, pero por semana nada más. Voy a estar tratando de subir todo lo que yo pueda de información. Ya ustedes tómense su tiempo y empiécenlo a ver poco a poco como ustedes se puedan ayudar y tomar y procesar la información que yo les voy a estar dejando aquí. Lo que ustedes van a estar haciendo aquí en mi canal es si ustedes lo quieren hacer, ¿verdad? Si ustedes piensan que les va a funcionar, háganlo. Ya les digo, si son alérgicas, suspéndanlo. No comience ningún test. Si no están seguras que están embarazadas, asegúrense, confirmense que no están embarazadas. Embarazadas, empiécense a hacer sus test porque sí está el problema del aborto con los test. Entonces hay que cuidarnos todo eso, ¿ok? Hagan instrucciones, ¿verdad? Como se las estoy dejando, trátenlo de hacer tal cual, empiecen a apuntar de principio a fin y van a ver que ahí realmente está su positivo. Ahí, ahí está su positivo. Nosotros vamos a estar tratando de estar subiendo un video para mes con mes. Por ejemplo, quiero invocar a todas las chicas, invitar más bien a todas las chicas que quieran participar conmigo para el mes de noviembre, ¿verdad? A todas las chicas con su pareja que quieran participar conmigo para el mes de noviembre para ir a donar cobijas. Ustedes tienen que traer lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero quiero regalar pantuflas, quiero regalar calcetines, quiero regalar suéteres, quiero regalar cobijas. Podemos irnos a varios lugares de aquí de Dallas. Si radicas aquí en Dallas y a ti te nace, tú tráete lo que tú quieras regalar. No podemos dar comida por lo del COVID, no podemos acercarnos mucho, así que tenemos que ir bien protegiditas con nuestros guantes, nuestra mascarilla, para regalarle la cobija a las personas que duermen en la calle, a las personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Para regalarles un poquito de nosotros a esas personas para que Diosito nos lo apunte y pues nos ayude a lograr el positivo, ¿verdad? Diosito va a ver que estamos haciendo cosas buenas y nos ayude a lograr el positivo. Así que si tú quieres ser partícipe de este evento que quiero hacer para esto, lo voy a hacer como entre el 20 y 25 de noviembre. Comunícate conmigo, 2, 14, 5, 16, 20, 70 y ponle la palabra clave, donativo, ¿verdad? Donativo, o sea que vas a donarle a alguien y no tienes que mandármelo a mí. Si tú quieres venir, se los a dar directamente, se los puedes dar tú directamente. Si no quieres por lo del COVID, me lo mandas y yo pues ahí vas a ver en el video que yo voy a estar subiendo. Ese video se va a subir al fin de mes, cada fin de mes. Este video que estoy grabando ahorita de lo que vamos a estar haciendo durante el mes se va a subir unos 3 días a una semana antes de que arranque el mes para explicar lo que se va a hacer y lo que ya se hizo se va a subir a final de mes para que vean que sí se hizo lo que se dijo que íbamos a hacer y vamos a estar subiendo el próximo video. Entonces, así lo vamos a estar haciendo, vamos a estar regalando cositas para las personas que realmente lo necesiten. También ya tenemos varios, varios patrocinadores que quieren ayudar a las personas que no tienen dinero para comprarse ustedes. También ya tenemos patrocinadores para eso. Entonces, si tú quieres ser patrocinadora para regalarle cosas a las personas que ya están en la calle y que realmente lo necesitan, adelante. Esto se va a arrancar haciendo aquí en Estados Unidos. Después vamos a ver la forma de hacerlo en México, en Honduras, en El Salvador para la gente que realmente lo necesite también allá con el apoyo de todo mi equipo de administración. Yo sé que cuento con ellas, por eso las amo, las adoro. Gracias a todas ellas ya tienen más de un año conmigo en el grupo de administración. Gracias por echarle tantas ganas. Así que esto se va a estar haciendo mes con mes de las cosas que hagamos diferente. Si es que vamos a hacer algo, si no lo vamos, si no vamos a hacer nada ese mes, más que subir videos para que salgas embarazada o para algo que te ayude, pues no se va a subir video. Pero cuando yo suba un video como este que voy a subir hoy, 29 de octubre del 2020, tengo que darle seguimiento a finales de noviembre. Decir, ¿saben qué? ¿Se acuerdan del video que les subí de lo que íbamos a donar? Bueno, aquí está. Ojalá que podamos juntarnos mucha, mucha gente también con la ayuda del Padre Jesús, de la capillita de acá, de la iglesia de acá de San Dieguito. Pues ojalá que nos ayude también. Él nos va a dar listado de personas que realmente necesitan el apoyo y con mucho gusto les vamos a estar ayudando con esto del COVID. Yo sé que todo está bien, bien difícil. Hay personas que estamos sin trabajo. Me considero una de ellas ahorita. Este, pero échenle muchas ganas. Dios está con ustedes. Diosito Santo sabe lo que está haciendo. Pídanle mucho a Diosito todos los días. Récenle y pídanle por su positivo y díganle que van a hacer cosas buenas. Denle un besote, un abrazote a su santa madre. Díganle que la aman, no mucho que la aman, porque esas son bendiciones que ustedes están echando encima. Bendiciones buenas que se están poniendo, ¿ok? Pero bueno, ya saben, esto se va a estar realizando el mes de noviembre. Vamos a estar haciendo radio. Arrancamos en noviembre 2 a las 11 de la mañana con la radio. Vamos a estar haciendo el en vivo también para que ustedes sepan cómo vamos a estar haciendo las cosas, ¿ok? De aquí en adelante, este video va a estar subiéndose. Un video similar a este se va a estar subiendo cada vez que tengamos, que vayamos a hacer algo nuevo. Vamos a estar haciendo radio y próximamente en enero viene la televisión, ¿ok? Viene la televisión donde nos invitaron a un programa para ir a estar dando recetas. Lo que más pregunta la gente, vamos a ir a esa televisión y vamos a ayudar a la gente a que se ayude, ¿ok? Las dejo con Dios, las bendiga hoy, mañana y siempre. Se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video.